Fuimos realizando con mucho éxito un nuevo té aniversario por justamente el cumpleaños, el 27º cumpleaños de nuestra filial acá de Cruz Roja, Argentina, en Ushuaia. Pudimos contar, por suerte, con el acompañamiento de muchas personas de la comunidad que adquirieron su entrada en las semanas anteriores. Esto fue el día 20 de junio y a pesar del feriado, de la nevada, del frío, la verdad que nos acompañó muchísima gente y estamos muy contentos porque pudimos vender todas las entradas y pronto vamos a anunciar a dónde van a ir esos fondos. Como saben, el té aniversario de la Cruz Roja de Ushuaia siempre es solidario, no es a beneficio de la filial, sino a beneficio de alguna institución con la que siempre estamos trabajando en conjunto, generalmente vinculada a la salud. Así que pronto vamos a dar a conocer, obviamente en nuestras redes sociales y gracias a ustedes que siempre nos acompañan y nos dan espacio de difusión, a dónde van a ir esos fondos, justamente para poder seguir contribuyendo a nuestro objetivo que tiene que ver, el principal de ellos, con contribuir a una comunidad más segura y preparada para actuar ante distintas situaciones de emergencia. Cuéntanos un poquito lo que fue el té, cuánta gente asistió, qué pudieron compartir ese día. Bueno, estuvimos durante la tarde del lunes 20 en el Centro de Jubilados Acainí, que nos cedió el lugar muy amablemente, pudimos recibir en su mayoría mujeres, se han acercado para disfrutar, tuvimos música, bueno, compartimos cosas ricas, un lindo momento, charlamos obviamente sobre las actividades que realizamos desde la filial y mucho sorteo, hubo hasta baile, así que fue una tarde muy divertida y un reencuentro muy esperado porque por la pandemia, la situación sanitaria, los años anteriores habíamos tenido que suspender, digamos, esta actividad tan característica y nos sorprendió, como te decía, muy gratamente contar con el acompañamiento de quienes aportaron, no solamente quienes asistieron para disfrutar esa jornada con nosotros, sino además quienes han adquirido su entrada y aunque no han podido acercarse y participar del té, hicieron su aporte justamente sabiendo que va a tener un fin solidario. Gracias. 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 Gracias.